¿Sabes qué es Lightability? Lightability se trata de ser expertos en iluminación es usar la luz para alimentar a las personas es la habilidad de hacer la luz humana es hacer mejor las cosas a través de la luz porque la luz puede empoderar a las personas impactar en la vida transformar a espacios transformar ciudades por ciertos 11 años hemos sido expertos en utilizar la luz en su máximo potencial y eso seguiremos haciendo eso es Lightability si te interesan estos temas y otros relacionados con iluminación síguenos en nuestras redes sociales o en nuestro canal Youtube